Noticia de último minuto El participante Gerson Marzano no aparecerá en este capítulo Debido a que sufrió un colapso estomacal Conocimos a los participantes de este reality con bajo presupuesto Pero con una GoPro y un micrófono nuevo Conviviendo en un condominio en donde tendrán que demostrar Por qué merecen ser youtubers grandes Los participantes se enfrentaron a un intensísimo mano a mano Donde dejaron como amenazados a Alexa y a Allison Siendo las primeras víctimas de este mano a mano Sin embargo, uno de estos dos puede ser salvado Gracias a ustedes Y su votación en los comentarios Nuevas sorpresas se vienen en Youtuber Life Hear what I say We are the business today Fuck shit is finished today RT and J We the new PB and J We dropped the classic today We did a tablet of acid today The choice with the matches and ashes away We dash away Donna and Dixon a pencil is raffin' away Doctors of death Killing our patients a breath We are the pain you can trust Hoping it work Hooking up curses and slurs Smoking my brain in a mush I became famous for blaming you fuck Maming my way through the brush They were still trying and o taming of Me lo voy a coger ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿usted por qué nos traiciona a esa mano? Es... es un problema mío, marico ¿sé que le importa? Eso es un problema mío y no se meta No se meta porque entonces voy por ser el próximo cara a cara No me da miedo eso, pero vea Yo vine a un son de paz Le vengo a plantear una estrategia que nos puede dejar a nosotros en la final ¿A cuánto? Hay que unirnos de tal modo que Hacemos un doble El próximo mano a mano, vamos por la cabeza de Jesus Pero todo, todo siempre es del respeto No vayos, es un falso No tenían por qué ir en la cabeza de Jesus Ese es problema mío, marico, no se meta Falso, y no va a descansar hasta sacarlo de acá, ¿yo? Listo, vete pormigo, calma Ese man León sabe lo que está haciendo El man está haciendo su estrategia y todo y está como tratando de... de convencerme Pero aquí yo tengo una mejor estrategia y no me voy a bajar Yo no me venderé así por 3 pesos Carlos, está como muy linda ¿Qué? ¿Que hay que sacar a Alexa? No, la verdad es que no, esto de armar complos no es lo mío Yo prefiero es jugar solo Sin complos ¿Usted cree que en el próximo mano no van a ir por Alexa? Van a ir es por usted No creo que usted tenga más señores que Alexa No, yo soy demasiado sexy caliente Sí, ahí le dejo Carlitos tiene mucha confianza Solo espero que esa confianza no se le vaya al culo Lo que todavía no me explico Es quién armó el comploso O sea, quién fue la mentecita brillante Que se puso a montármela desde el principio Y eso fue un hombre Marica, vea, allá están ellos ya Raúl y Carlos Yo me mentiré, están armando el próximo ¿Quién cree eso? ¿Por qué vienen al próximo o al próximo o no? Pero es muy feo lo que le hicieron a Alexa O sea, no todos se fueron a ir contra ella Vamos con un poquito de café Sí ¿Qué le pasa? No, nada, ¿por qué? Yo a veces pienso crédito como que mete marihuana Pero es que no entiendo, o sea Uno viene acá a cumplir sus sueños Y como intentan destruírselos Yo no quería estar acá, la quería estar aquí en Laudy Sí, yo soy una mujer que sabe lo que quiera y para dónde va Y no es justo ¿Cierto? Ya están armando ya un plot Ya están armando con plot Contra este ¿Qué vamos a hacer entonces? Digo que es por Alexa Ay, Alexa quiere sacar a Laudy Puede ser lo que fuese Esa estúpida, ¿a qué se cree? No, no sé Amigos, el próximo mano a mano tenemos que ir por ella entonces Porque si ella está armando con plot Hacia mí Tenemos que hacer nosotros algo contra ella ¿Cómo nos vamos a dejar? Carlos tiene mucha confianza No hay que dejar que Carlos Alexa quede protegido en la prueba de talento Esperen, esperen, esperen ¿Hay prueba de talento? Pues claro que hay prueba de talento Entonces, ¿usted qué pensaba? ¿Quién es la tendrá que apunta a Manuela? Es que es reality No se trata de un talento que nos dio el Señor Jesucristo Para poder hablar como hombres Daudy y Alexa no tienen el talento para poder hablar como hombres ¿Se dan sesión en el cup? No sé, pero se la tiene montada conmigo la verdad No sé, es de paso No sé, pero yo les dejo la entrega así que hagan lo que tienen que hacer Esa guisa me está sacando ya la piedra Tenemos que estar con Jesus para poder estar encontrando Jesus está súper genial Sí, es chévere Ay, Diana Vaya a ver qué quiere Vaca Oye, ¿qué te pasa? Sí, ¿hay algún problema conmigo? Pues sí, aquí todo el mundo tiene problemas conmigo No, chica, no me peleen por mí ¡Usted no se meta! Esto lo arreglaremos a nuestra manera Al modo youtuber Vaya a ver conmigo El Ka-Far Todo esto esGood Mucha bruk Somos gomielas millonarias, un poco de cerebradas Ya sé, igual nos ves Y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso Chanel Tú, 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 no te callas, boba Poche, nunca me deja hablar Tú, 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 quítate ese highlight ¿Qué será? ¿Me vas a dejar? Me estás diciendo enana ¿Por qué no te agachas y me lo dices en la cara? Casa, doctor, que somos novias, marica No soy perra, ni soy gata Soy divasa, y eso te mata Ridícula La única diva soy yo La más arrecha aquí soy yo No me importa lo que digan Seguiré siendo divina La única diva soy yo La que manda aquí soy yo No me importa si criticas Si no te gusta no me sigas Ilusa Jamás serás como yo Becerra Porque la que se mete conmigo Paga Yo Soy la divasa Que no se te olvide, perra ¡Maldita! En el próximo capítulo Integrantes de YouTuber Live En breves minutos entrarán dos nuevos participantes a la competencia En los próximos días conocerán los tres jurados quienes evaluarán su talento Y nuestro amenazado por convivencia Allinson recibirá el reto que debe cumplir para no ser eliminado La verdad no me gusta para nada que haya ingresado gente nueva Me encanta que haya llegado una nueva mujer Esperen, esperen ¿Hay alguien nuevo? Yo no me aguanto los que ya están aquí No me aguanto a Laudy No me aguanto a Lexi No entiendo porque tienen que meter gente nueva Me voy a encargar de sacarlos así de acá ¡Suscríbete al canal!